Hola, yo soy Pamela, bienvenidos a mi canal. Y hoy les hablaré sobre... Existen tres tipos de medidor de nivel basados en las características eléctricas del líquido de proceso. Y son los conductivos o resistivos, los de capacidad y los de capacitancia por radiofrecuencia. El medidor conductivo o resistivo consiste en uno o varios electrodos y un relé eléctrico o electrónico excitado cuando el líquido moja dichos electrodos. El líquido debe ser lo suficientemente conductor para excitar el circuito electrónico y así el aparato pueda discriminar la separación entre el líquido y su vapor, por ejemplo en una caldera de vapor. El instrumento se usa como alarma o control de nivel alto y bajo. Usa relés eléctricos para líquidos con buena conductividad y electrónicos para líquidos con baja conductividad. La integrancia mínima es de 20 M.O. por centímetro y la tensión de alimentación es alterna para evitar los fenómenos de oxidación en las ondas causadas por la electrólisis. Cuando el líquido moja los electrodos, se cierra un circuito electrónico, disponiendo el relé electrónico de un temporizador de retardo que impide su enclavamiento ante una ola de nivel de líquido o perturbación momentánea. O bien, en su lugar, se disponen dos electrodos poco separados enclavados eléctricamente en el circuito. Una variante del aparato se usa en el control del nivel de vidrio en fusión. En este, un sistema electromecánico baja el electrodo hasta que toca la superficie de vidrio fundido, que es conductor a temperatura de fusión. En el momento de contacto, el electrodo queda parado y su posición se marca en un registrador. Instantes después, invierte su movimiento hasta romper el contacto eléctrico y el ciclo se repite nuevamente. Los mediores de nivel conductivo son versátiles, sin partes móviles y su campo de medida es grande. Sin embargo, la longitud de los electrodos es una limitante física. El líquido debe tener una conductividad mínima y, si su naturaleza le exige, la corriente debe ser baja para evitar que se deteriore. También conviene que la sensibilidad del aparato sea ajustable en caso de presencia de espuma. El medidor de capacidad mide la capacidad del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacidad depende linealmente del nivel del líquido. En fluidos no conductores, se usan electrodos normales y la capacidad total del sistema se compone de la capacidad del líquido, la del gas superior y la de las conexiones superiores. En fluidos conductores con una conductividad mínima de 100 microohms, el electrodo está aislado usualmente con teflón, invirtiendo las capacidades adicionales entre el material aislante y el electrodo en la zona del líquido y del gas. El circuito electrónico alimenta el electrodo a una frecuencia elevada, lo cual disminuye la reactancia capacitiva del conjunto y permite aliviar en parte el inconveniente del posible recubrimiento del electrodo por el producto. El sistema es sencillo y apto para muchas clases de líquido. Sin embargo, en fluidos conductores, los sólidos o líquidos conductores que están en suspensión o emulsión y las burbujas de aire o vapor existentes disminuyen y aumentan la constante dieléctrica del fluido. Lo cual da paso a un error. Además, al bajar el nivel, la porción aislante del electrodo puede quedar cubierta de líquido y la capacidad adicional que esto representa también da lugar a un error considerable. La exactitud de los transductores de capacidad es de más o menos 0.1%. Sus ventajas son que no tienen partes móviles, son ligeros, tienen buena resistencia a la corrosión y son fáciles de limpiar. Tienen un campo de medida prácticamente ilimitado y pueden usarse para medir el nivel de interfaz. Sus desventajas son que la temperatura puede afectar las constantes eléctricas con un 0.1% de aumento por grados Celsius y que los contaminantes que pueda traer el líquido pueden adherirse al electrodo variando su capacidad y falseando la medida en casos de líquidos conductores. Inconveniente es que se soluciona con el funcionamiento del sistema a una frecuencia elevada o incorporando un detector de fase. Los medidores de nivel por capacitancia radiofrecuencia usan técnicas de modulación de pulsos por radiofrecuencia, con lo que el transmisor convierte la señal del electrodo vertical inmerso en el tanque en una señal de salida en forma de pulso digital de periodo variable. Un microprocesador proporciona la señal de salida de 4 a 20 mA de corriente continua y el protocolo opcional HAAR permite tener un diagnóstico remoto, cambio de margen de medida, calibración, etc. gracias a la señal digital. Pueden darse dos casos. El primero, que el líquido no sea conductor, con lo que el electrodo debe serlo. El segundo, que el líquido sea conductor, con lo que debe recubrirse el electrodo sensible con un material aislante tal como el teflón. En la detección de nivel no continuo, un relé dispara en el momento en el que el material supera o baja de un punto especificado o cuando una interfase se presenta en un cierto punto del tanque. Sin embargo, un recubrimiento conductivo del líquido sobre el sensor puede causar falsos disparos del relé cuando el material ha subido o bajado del punto de detección. La fórmula de la capacitancia del conjunto de electrodo tanque es la primera que está en pantalla. Como el sistema usa una señal de radiofrecuencia, debe considerarse adicionalmente la impedancia, que es la oposición al flujo de corriente. El circuito del instrumento mide los componentes de la resistencia y la capacitancia debido al posible recubrimiento del electrodo y del componente capacitivo del nivel real. Y resuelve la ecuación que relaciona la resistencia y la capacitancia para dar como resultado una señal de 4 a 20 mA de corriente continua o digital, que es independiente de posibles recubrimientos sobre el electrodo. Para que el electrodo ignore el efecto de recubrimiento conductor, se añade un segundo elemento al electrodo llamado blindaje de excitación, alimentado al mismo voltaje y frecuencia que el elemento de medida. De otro modo, al no existir diferencia de potencial entre el blindaje de excitación y la sección de medida, la corriente no puede fluir a través del recubrimiento hacia las paredes del tanque. Y así se eliminan las señales erróneas debidas a la circulación de la corriente a través del recubrimiento conductor que envuelve la sonda. En esta imagen podemos ver el error de recubrimiento. La porción sumergida del electrodo genera una capacitancia bastante pura. Virtualmente no existen componentes conductivos, ya que el electrodo está aislado. Sin embargo, a causa de que la sección superior del electrodo está revestida con material conductor, éste genera una señal de error que consiste en un componente resistivo, conductancia, y uno capacitivo puro, susceptancia, desfasados a 45 grados. El error de recubrimiento se puede eliminar de dos formas. En el método A, se resta a la señal total de salida la componente capacitiva, con lo que la señal de error se cancela. En el método B, se introduce un cambio de fase de 45 grados a la medida completa, la cual cancela la parte de la señal del error. Este tipo de instrumentos depende de la constante dieléctrica del material más que de su conductividad. Por eso, pueden usarse en la detección de nivel puntual y continua de materiales conductores y no conductores, y en la detección de interfaces de líquidos invisibles. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. Adiós. ¿Cuáles son las características del líquido de Procedo? La impedancia mínima es de más... ...invigo más de 6 grados. Gracias.